Está ahí, está ahí, está ahí. Ah, te fuiste la goma, ok. Te maté a uno. ¿Podemos avanzar? Quedó uno. Sí, somos dos, dale. Ok, ahí no quería salir. Ah, ¿y por qué abrió el paracaídas? Oh, qué bueno. Qué destrucción. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. Volví a ser re pija. No, 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 no. Es mi aukiwa vez. Flacas, flacas, Pablo, plaqueate. Flacas, flacas, Pablo, plaqueate. No, 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 no había nadie acá. Pará, pará, un segundo. Ya no está. Pará, pará, pará. Ah, me estaban informando que se terminó el backup de la Play. Y es re loco, porque además la Play tiene una ranura donde va... O sea, el disco se reemplaza fácil. O sea, está re pensado para que le cambies el disco. Ah, qué bueno eso. Ah, sí, avanzando el... Sí, está re bueno. Yo voy a agarrar otro bounty. No, no, está en otro lado. Cualquiera, dije. Sigue avanzando el gaya. No, el gaya no sigue avanzando. Ya tengo, ya tengo cosas. No sé. Che, tenés un fangote guita. Ah, sí, tenés razón. Che, voy a tirar un UAV. Oh, no hay nada. ¿Querés tirarme plata y comprarte otro UAV? Sí, 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 sí. ¿Cuántos soles, seis mil? Seis. Ay, toma, palabra. Eh, para tirar. Bueno, pero no nos quedemos allá abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigamos avanzando. Tenemos con él, toma, qué sé yo. Toma toda la guita, por favor. Ah, a mí toda la guita, ¿por qué? ¿Dónde la tiraste? No sé. ¿Qué hago con esto? No, te la tiré encima tuyo, ¿no? No sé. ¿Qué tenés? ¿Otro UAV? Tengo un UAV, sí, sí, sí. Prefiero UAV para... para dos. Ahí está, me estoy acá, quietito. Enfrente de la puerta, me acomodo la silla. Me pudieron haber cagado a tiros. Pará que pueden venir de atrás. Avanzamos a la casa de enfrente de la naranja. Guarda, mirá, ahí en naranja hay gente por ahí. Nos pueden saltar. Pero bueno, sí, sigamos por abajo. ¡No! ¿Tenés un sartén aquí, si le pides? Ah, dale, dale! ¡Mirá! Tenemos unos pies adelante en el sartén. Ahí la marca estaba. ¿En qué marca? Pará. Ah, ahí lo vi. ¿Lo viste? Marca el target. Ah, pero está arriba, ok. Se acaba de ir. Pasos o dos? Pará, me preocupa más que nos vengan... Guarda, guarda, eh. Volte a la ventana. Yo, 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 yo. Sí, no, mejor... Yo de vuelta, mejor de afuera de la casa. No, no, no les tienes todavía. Que lástima, no llegué. Pensé que... que llegaba a ser la mierda. Me preocupa que nos vengan de atrás por eso. ¡Penque! 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 Quedan 4 equipos Espera, ¿estás en el techo? Ah, mira cómo podía subirte el techo Guarda el aso Che, nos cago un poco acá Bueno, ahí está, que se caguen a ti Bueno, estás como re expuesto para vamos a hacer Me están teniendo entre ellos Está bien, que sean felices Uy, van a ir al Living Quarter, va a ser un tema Estaría bueno poder llegar al Living Quarter Guarda, guarda con nosotros ¿Qué onda el gas? Tengo más, carajo Pará, pará, tratemos de llegar al Living Tratemos de llegar al Living Al Living Quarter, perdón No hay fronco, ¿cuál de ese? Bueno, seguimos lanzando por abajo Seguimos por abajo Relocating the safe zone You're losing ground, move it No hay fronco, no hay ganas de llegar al Living Quarter Bueno, hay dos equipos Estoy por la escalera, ¿tenés máscara de gas? Sí, sí Ah, pará, por acá, por acá, por acá, vamos por el costado Oh, bueno, no puedo volver Juan, dejá, 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 voy yo por acá ahí Oh! Mal le tiré Guarda, desde adelante eh, guarda ¿Lo pudiste matar? Está crackeadísimo ¡Ah! Tiene la, tiene la bazooka, la... Ya está, ya está, ya está, ya está Uy, tenemos uno atrás arriba Y uno delante Uy Uy Me vio de espalda ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo guardar! ¡Los hice concha! ¿Cómo? Qué lástima que no lo tenés para guardar No, es que no tengo espacio en disco, por eso no me deja... ¡Ah! Ahora sí, ahí me dice que puedo, bueno, bárbaro Ahora cuando termine Y me ponga el primer puesto, le doy No, pero qué bien, boludo Mierda los hice, no sé cómo, se ve que ya tenían, se ve que ya venían medio rotos Es que por ahí venían de adentro, le vas Claro Claro ¡ Justo